El Ejecutivo David Beizaga denunció que Lucho Arce sacó a cinco ministros y puso a otros cinco. Al final no cambió nada porque todo sigue igual. El día que cambie fue al ministro Sonia, ahí realmente habrá un cambio dentro de su gobierno. También vamos a escuchar a la senadora Lucy Escobar, quien le ha respondido al presidente Luis Arce Catacora tras que el presidente llamara de falsos masistas a aquellos diputados que no aprobaron los créditos. La senadora Lucy Escobar lamentó las declaraciones. La verdad que es una vergüenza que siendo el primer mandatario se refiera de esta manera a los legisladores, recalcó la senadora Lucy Escobar, quien le dijo sus cuatro verdades a Lucho Arce. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta declaración. Escobar, senadora por favor, ¿cómo toma las declaraciones del presidente Luis Arce, quien justamente ha manifestado como falso izquierda y verdaderos traidores a quienes no prueben los créditos internacionales en la asamblea? Es muy lamentable y vergonzoso que el presidente Arce todavía se digne en declarar diciendo que los verdaderos, que nosotros somos unos falsos masistas, unos traidores, porque no aprobamos sus proyectos. De lo que eso es totalmente falso, porque él es el traidor, el principal traidor al proceso de cambio y al movimiento al socialismo y a las organizaciones sociales, que ha dividido a las organizaciones sociales, sigue metiéndose con las organizaciones sociales, lo que no les permite que ellos se puedan organizar y trabajar orgánicamente lo que ha pasado en Pornamac, lo último, lo último de tantos que ellos están dividiendo a nivel nacional y a nivel departamentales, seccionales, provinciales. Así es que que no nos digan nosotros que somos los traidores, nosotros somos los leales, los radicales, y nosotros en ningún momento hemos traicionado a nuestro proceso de cambio ni al movimiento al socialismo. Nosotros, si bien en Cámara de Diputados no se ha podido aprobar, es porque ellos no han cumplido con su acuerdo. Hay un acuerdo que deberían de cumplir de las tres fuerzas políticas de la Cámara de Senadores y Diputados, que ha habido un acuerdo. Más bien ellos no cumplen con aquello, más bien estos son los que están apoyando al prologuismo, estas sinvergüenzas que se están quedando y están usurpando funciones en el Tribunal Constitucional Agroambiental. Así es que que no nos diga que nosotros somos los falsos o masistas. Ni siquiera este debe ser, ni siquiera militante, el presidente Arce es realmente una vergüenza que él se pueda manifestar de esa manera con los verdaderos masistas, con los verdaderos que respetan al movimiento al socialismo, no son traidores como usted, presidente. ¿En este caso de traidores sería el gobierno nacional o la senadora por las acciones que realiza respaldando a los autotributores? Claro, por eso yo digo que el único traidor es Lucho Arce, y por su detrás están sus ministrillos, están sus direcciones, esos son los verdaderos traidores de las organizaciones sociales del movimiento al socialismo, y que nos digan nosotros que somos los traidores realmente es inaceptable, nosotros no aceptamos aquello, es un sinvergüenza realmente que no tiene cara, como decía Héctor Arce en algún momento fue la huya, eso eres tú, presidente, realmente es una vergüenza que realmente te puedas manifestar de esa manera, de los verdaderos y de los leales que somos nosotros. Justamente ahora están buscando atacar a lo que es la Cámara de Senadores para que aprueben los créditos internacionales. Bueno, en la Cámara de Senadores el que no se meta, que nos deje trabajar nosotros, no somos Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores se revisa si algo está mal de forma o de fondo, nosotros tenemos que revisar por esas cámaras de visora, así es que ellos no tienen por qué intrometerse o querer obligarnos a querer venir con sus falsos truchos, organizaciones supuestas, organizaciones que solamente son sus funcionarios del alto de la Eva Copa, que vienen ahí a presionar como indiputados, eso no vamos a permitir a la Cámara de Senadores, nosotros somos muy respetuosos, nosotros vamos a trabajar con mucha altura, como se merece también la población boliviana, y así es que vamos a pedir al Ejecutivo que no se intrometa ni con sus ministros, ni con sus funcionarios, nada, que nos deje trabajar, nosotros veremos lo que corresponde dentro de la normativa, lo que corresponde, como el trámite administrativo viene y se tiene que irse, se tiene que irse a la comisión correspondiente, que tiene que ir, pues si queremos tratar con dispensación de trámites, seguramente lo haremos, pero que no se meta con la Cámara de Senadores. Pues justamente en este caso, senadora, si existen irregularidades, no se van a dar presionar lo que son estos proyectos. Por supuesto que no, nosotros, si hay denuncias de parte de la Cámara de Diputados, como era en la primera ley, pues entonces va a tener que retornar nomás, pues nuevamente a la Cámara de Diputados, ¿no? Nosotros no tendríamos, no tenemos esa obligación de que porque llegue a la Cámara de Senadores tengamos que aprobar sí o sí, nosotros tenemos que revisar si hay denuncias, si hay irregularidades, pues si tiene que retornar a la Cámara de Origen, tiene que volver nomás, no es obligación de que una vez que llegue al Senado, sí o sí tengamos que aprobar, nosotros por eso somos Cámara Revisora, ¿no? ¿Eso no quiere decir que no tengan predisposición, simplemente que las cosas se tienen que revisar enmarcadas en las normas y en el reglamento? Por supuesto que sí, nosotros además somos muy, muy respetuosos de la Constitución Política del Estado, de nuestro reglamento de la Cámara de Senadores, y en ese marco nosotros nos manejamos. Y es por eso que no confunda tal vez el Ejecutivo con la Cámara de Diputados, que están acostumbrados a hacer su berrinche y tantas cosas, y esos son los que generan, es su mismo presidente de la Cámara de Diputados, su jefe de bancadas en sus maniobras, sus de gemeneques, para poder llegar a todo eso, lo que hemos visto en estos últimos días, pero eso no va a suceder en la Cámara de Senadores, así es que con mucha altura y responsabilidad nosotros vamos a revisar, y si tiene que volver, volverá, y si tiene que pasar y tengamos que aprobar, lo haremos, pero las cosas tienen que hacerse de manera trans. Bien, continuando con más información, nos encontramos con el Ejecutivo Departamental de Interculturales de Cochabamba, David Beizaga, Ejecutivo. ¿Cuál es la percepción que le merece tras el cambio de los cinco ministros por parte de Luis Arce Catacora? Bueno, la población sabe, la población en general, que Luis Arce ha sacado a cinco corruptos para meter otros cinco corruptos, que ha cambiado absolutamente nada, ¿no? La gestión de gobierno va a cambiar el día que Luis Arce no sea el cómplice de la corrupción, de alta corrupción que existe en los ministerios de Bolivia. Segundo, Luis Arce, la gestión de gobierno va a cambiar el día que no tenga ministros narcotráficantes como alias La Sonia y El Castillo. La gestión de gobierno va a cambiar el día que no prevandalicen las obras en tema de educación, en tema de salud, en tema de desarrollo productivo en el país, ¿no? Entonces, absolutamente nada va a cambiar. El día que Luis Arce cambie, va a cambiar la gestión pública. Bien, hace mismo también algunos medios de comunicación dan a conocer que este cambio de ministros estaría obedeciendo a las organizaciones sociales. ¿Usted considera que es así ejecutivo? ¿A qué organización social? Nosotros, si hubieran puesto hombres y mujeres dignos de representar que no sean cómplices de proteger la alta corrupción, entonces obedecerían. Pero nosotros hemos pedido que renuncie Eduardo del Castillo, que es inconstitucional. Por constitución no puede ser ministro, lo tiene ahí. Le dijimos que renuncie. Lima, ministro inconstitucional, porque por ley no puede ser ministro, porque anteriormente ha alterado el patriotismo a las leyes vigentes del país, ¿no? Hemos pedido el cambio de Marianela. No han cambiado. Entonces, ¿a qué tipo de organización está escuchando? Otra cosa es que a sus operadores de la corrupción, a sus empleados como Lucio, como tal, no sé, un tal Alabi creo que existe, una tal Guillermina, como que existe, esos son sus operadores empleados de la corrupción, a ellos tal vez se escuchó, ¿no? Desconocemos nosotros. Para nosotros, en ningún momento, el gobierno de Luis Arce ha escuchado a las organizaciones sociales. Si por lo menos ha intentado escuchar a las organizaciones sociales, fuera Castillo, fuera Lima, fuera Prada y fuera la DEA de Bolivia. Ahí podemos pensar que sí, de alguna forma ha escuchado a las organizaciones sociales y no protege a la corrupción que tienen actualmente sus ministros de Luis Arce. ¿Cómo califica este cambio de ministro? ¿Será que son estrategias políticas? Bueno, quiere mentir al pueblo, ¿no? Quiere mentir al pueblo, quiere tapar su corrupción, su mala gestión cambiando ministros. Pero el pueblo ya sabe, es confeso y comprobado. Cinco ladrones se ha sacado para meter otros cinco ladrones, como el caso de ABC. Ha sacado a Gensinina, ha metido otro ladrón y luego a Gensinina lo pone otro ministerio, al Ministerio de Medio Ambiente, Agua, otra alta corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Absolutamente nada. Las carreteras siguen jodidas. Ahorita podemos ver la carretera Cochabamba-Santa Cruz, rejodido. La carretera Santa Cruz-Beni, rejodido. La carretera Cochabamba-Santa Cruz, ya está jodido en la mayoría de sus tramos. De la misma manera, Cochabamba-Sucre, Cochabamba-Tarija y sucesivamente las carreteras interdepartamentales que tenemos en el país. De esta forma, el Ejecutivo David Beisaga ha indicado...